¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé cómo, cojones, recuperará tanta vida Pero es una barbaridad la vida que recupera este hombre No tengo puesto el recount, así que no puedo ver si lo estoy haciendo especialmente bien O lo he hecho como las mierdas, como siempre Así que no lo tengo nada claro No me quiero ir sin matarlo, joder ¡Vale! Vale, ya me vas a matar Ya tú me matas ¿No? Uff, casi cojo la motita morada, chicos Madre mía, qué poquito ha faltado Nivel 20, por cierto Bueno, chicos, segunda arena, caída de crimen ceniza Y de verdad, quiero ganar Quiero ganar Sé que cuesta mucho ganar Y que, en fin Está la cosa complicada Porque yo soy muy malo Y nunca lo hago especialmente bien Y realmente tampoco me tocan nunca equipos Así que digas ¡Wow! Es que mi equipo me salva Pues no, nunca me tocan Así que, bueno De todas maneras, vamos a esforzarnos Caída de crimen ceniza Estoy solo Estoy alone, de momento No tengo compañero y no tengo enemigos O no aparecen, al menos Si no, me la van a dar por ganada Y, no sé, va a ser un poco deshonroso ganar así Esperemos que no Si no, please, estas cosas, por favor Stop Así no, ¿eh? Vale, no, sí, enemigos sí tengo Lo que no tengo es compañero Los dos españoles, por cierto Dan Mother Bueno, 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 bueno ¿Nos ponemos tontos? ¿Nos ponemos tontos? No creo que pueda con los dos No creo que pueda con los dos Me acabo de cargar a uno Como me carga el otro Por favor, me comís toda la polla No, pero No me digas que voy a poder con los dos Yo solito Adiós, adiós Ya, me retiro Me retiro en el punto álgido de mi carrera O sea, terrible Terrible, o sea, brutal Tercera arena, chicos Arena de Dalaran Esta vez sí tenemos compañera Es una orca cazadora Y tenemos delante a un sacerdote sombras Y a un pícaro Así que vamos a ver qué tal lo podemos hacer Vamos a preguntar el focus Como siempre hago, vamos Y vamos a ver qué tal se da esta La anterior Que gane en solitario Me hace sentir absolutamente Orgulloso de mi persona Y de mi skill Como Demon Hunter O sea Y por otro lado No sé colocar el micro O sea Es una cosa que siempre me tiene Ahí un poco No sé Siempre me toca los huevos Lo del micro Ah, por el priest Vale, pues de acuerdo Por el priest Y bueno Ya os digo La anterior arena Mis dieces, eh Ahí contra los dos Yo solito Y a tomar por saco Por cierto La bandera la han puesto físicas A la bandera de las arenas Qué gracioso Ah, ok Ahí tenemos al priest Vale, por aquí Y allí tenemos al rogue El rogue Tiene pinta de ser un mierdote Con todo el cariño A los reinos españoles Pero Ah No me stunees Hijo de satán Va, estos los tenemos A los dos ¿O qué? No No me matéis No me matéis Ah El rogue me está haciendo Porque me está haciendo polvo, tío Me está haciendo polvo El rogue me ha hecho polvo, tío El rogue me ha hecho Me ha hecho misto Me ha hecho misto de ternera Así no, eh Así no Creo que lo he hecho mal Cárgatelo ¿Por qué no te lo cargas? ¿Por qué no se lo ha cargado? Si lo tenía ahí Ah, bueno Estarías tuneada O alguna historia, tío Pero O sea, lo tenía Vale Ahí ha caído el pícaro No sé si No creo que pueda Con las sombras No va a poder con sombras Está recuperando vida Como puede aquí el hunter Se está haciendo daño Con la pet Ojo No parece No parece que vaya a poder Aunque todo es posible ¿Todo es posible? No No Lo has tuneado Lo has tuneado Lo ha dejado muy tonto Lo ha dejado hecho polvo No, no, no ¿Podrá? ¿Podrá? Hemos podido Hemos podido Perfecto Perfectísimo Otra arena ganada Dos De tres Esta vez Vamos allá Por la cuarta Últimas camaramuzas de arena De hoy, chicos Arena de Dalaran de nuevo Cloacas Como sabéis Y vamos con un paladín Con un palacas Retri Contra un mago Frost Y contra un cazador puntería Así que nada Vamos a ver qué tal Why do we take Hunt Quizás el cazador No lo tengo claro No lo tengo claro No lo hemos hecho mal hoy No lo hemos hecho nada mal hoy Creo que hemos ganado Unas cuantas arenillas Bastante A gusto Sin tener demasiado problema Así que estoy contento Y hoy de momento Vamos contento O sea que Chachipiruli Sinceramente Hoy el tema de arenas Vamos superándonos Día a día Y eso me gusta Eso me gusta mucho Porque creía que me había estancado Bastante en No puedo con esto No soy bueno Pero la verdad es que Estamos mejorando Poco a poco Y eso me alegra mucho Coño Si es la Hunter Con la que he ido antes Qué pena tener que pelear Ahora contigo Amiga Cosas que pasan Ya sabéis Bueno El mago O sea El mago Va Se ha Se ha hecho Bloque de hielo No 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 Así no Es que Como aguanta el puto mago A la mierda El mago A la mierda El mago ¿Me han matado El compañero? Ah no Vale Vale Sigue vivo Está haciendo No sé qué está haciendo Se está sanando Tío Se está sanando Pero lo van a matar Lo van a matar La Hunter Esta es muy buena Tío Ya antes Nos ha salido bien Con ella Pero ahora no creo Que pueda con ella El paladín O sí No tiene pinta Pero No lo sé No lo sé El paladín se puede Curar Y puede hacer eso Lo de sacar la montura Y tal En combate Vamos Salís con el caballo Echando hostias Vamos 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 ¿Tú puedes? Tú puedes Vamos 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 Está muerta Está muerta Oh Sí Joder Pues 3 de 4 Chicos Esta vez Muy muy bien Muy muy bien Así que nada chicos Vamos a dejar por aquí El vídeo de hoy De arenas Espero que os haya gustado Dejar un like bien gordo Favorito Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Así que hasta la próxima Chao